A cargo de nuestra candidata a diputada por el Distrito 5, candidata a diputada federal por el Distrito 5, Patina Liga. Bienvenida candidata, si nos puede apoyar con sus enlanzas, por favor, para los medios. Sí, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Agradezco a los maños que están aquí presentes la oportunidad que me dan de expresarme. Y me presento, mi nombre es Patricia Galindo Larcón, soy oriunda de los Reyes Acosac y en mi pueblo me conocen como Pati Galindo. Por eso es que ustedes ven en todos lados mis lonas que dicen Pati Galindo, algunas barras y también mis volantes. Y bueno, Pati Galindo es una mujer que desde hace muchísimos años ha estado luchando por un cambio, no nada más en nuestra comunidad de los Reyes Acosac, sino también yo creo que en el municipio, en el país. Soy una mujer que desde hace más de 25 años tomé la decisión de vivir sola con los tres hijos. Tengo tres hijos. Hoy día es un orgullo para mí que después de tanto batallar en la vida económicamente, tengo la oportunidad de decir que cumplí, porque tengo tres hijos profesionalistas, buenos seres humanos y muy buenas personas. Pati Galindo ha generado quizás mucha polémica en muchos medios por mi precedencia, pero yo soy una persona normal, como cualquier mujer de camaquense, una mujer de trabajo. Lo poco que tengo, o lo mucho que tengo, quizás, lo he logrado desde mi trabajo. Soy comerciante, fui comerciante por muchísimos años. Desde el 2017 ya me ejerzo el comercio porque empecé a participar más activamente en el partido político. En el 2018 fui candidata a presidente municipal, me entregaron la candidatura exactamente horas antes de iniciar la campaña y me dio muchísimo gusto que mis paisanos, la gente que me conoce y que conoce mi vida, me apoyó con una buena cantidad de votos, nombrando cuarto lugar, que yo sabía que todo era en contra, pero bueno, nosotros decidimos ir en ese proyecto. Después de haber participado en el 2018 como candidata a presidenta municipal, pues obviamente seguí caminando con mi partido político, el partido del trabajo, y hasta la fecha es quien me ha dado la oportunidad de tener esa candidatura. Esta es una candidatura que estoy muy honrada, muy honrada. De verdad, es algo que yo en mi vida había imaginado, esa es la verdad. He caminado ahorita ya más de 72 días en la campaña, desde el día primero empecé en una campaña austera porque yo creo que para conocer la realidad de lo que queremos representar tenemos que tocar las puertas, dar la mano a la gente, escucharla y así lo he hecho. En estos 72 días me han acompañado un grupo de tecamaquenses, también ciudadanos de Tamascalapa, de Tihuacán, me han acompañado tocando las puertas y es muy gratificante decirles, estoy muy contenta, no sé cuál vaya a ser el resultado, pero yo ya gané, ya gané porque estoy conociendo personas nuevamente extraordinarias, gente luchona, gente de trabajo, gente que está muy agradecida con la cuarta transformación, con este cambio que se generó desde el 2018 y estoy muy muy contenta porque yo pasé unos granitos de arena para que sucediera, para que llegara a gobernar, ya saben quién está en palacio y puse unos cuantos granitos. Y siempre todo lo he hecho por el cariño que le tengo a mi tierra, por el agradecimiento que tengo a la misa, porque en una reunión yo les decía que en mi pueblo yo tuve una niña muy bonita, muy austera, muy bonita y muy agradecida por la tierra que me debe hacer, los reyes a costar y por eso estoy acá, que realmente le he dado nada a comparación de lo que el reyes a costar me ha dado a mí. Pues eso es Pati Galina, una mujer trabajadora, una mujer pues consciente de la realidad que tenemos en nuestro país y por ello quiero ser y deseo ser su diputada del quinto distrito federal. Muy buenos días. Candidata, preguntarle, ¿cuáles son las principales demandas y propuestas que trae Pati Galindo para el distrito ciego que representa hoy en la principalidad? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Félix Hernández. Félix, este, mira Félix, después de 72 días he conocido una realidad completamente diferente en los tres municipios. Porque el quinto distrito, ustedes saben por la recitación que se dio, el quinto distrito lo componemos los ciudadanos de Teotihuacán, que está la sede, Tecán y Temazcalapa. En los tres distritos se vive diferente. Teotihuacán es vocaciones turística, todavía rural, y Temazcalapa es rural, y Tecán y Tecán, pues ya con el AIFA, con ese proyecto, de verdad los números son impresionantes. El ingreso que desde que el AIFA está con nosotros, lo que es el desarrollo Tecán es impresionante. Por lo tanto, creo yo que lo que necesita cada uno de los municipios es completamente diferente. Por ejemplo, Temazcalapa, veo un rezago, hay todavía analfabetas, un 4% de su población es analfabeta, su población es la más pequeña de nuestros municipios, y yo veo que ahí necesitan mucho sistema de salud. Los centros de salud no funcionan, tienen problemas ya de agua, tienen problemas también, están muy reservados en obra pública, sus carreteras están en pésimo estado, y la insalubridad es visible. En San Juan Teotihuacán es otra realidad, San Juan, gracias a las pirámides que tenemos, la zona arqueológica, que también puedo comentar que tengo y he tenido reuniones con artesanos, con personas que trabajan en el turismo, y veo que después de la pandemia sí están sufriendo mucho económicamente ellos, pero también veo un rezago, sobre todo en las vías principales. Yo veo necesario que en ambos municipios tendríamos que entrarle, sí a gestionar, para dar movilidad a esos municipios, igual que Tecán, sobre todo en las vías primarias y en las vías secundarias. Es algo indispensable para poder generar un cambio. También en San Juan Teotihuacán estoy viendo que tienen mucho problema con insalubridad, falta de servicios públicos, y sí tienen también un retraso, todavía tienen personas analfabetas, un poquito menos que Temazcalapa, pero sí. Y Tecán, tenemos otra realidad. Tecán, pues estamos, creo yo, logrando un cambio derivado a la transformación que se dio en el 2018. La gestión de la alcaldesa Mariela Guguerra es hoy candidata al Senado. A mí me queda claro, desde la primera vez que fue presidenta municipal, a pesar de que fuimos contrincantes, he de reconocer, y por ello he de reconocer su trabajo en los primeros tres años de su administración. Yo lo reconocí publicamente. Nuestro partido tuvo avión en el 2021, punto de la mano, obviamente, de mi partido, y las necesidades de Tecán son diferentes. Acá en Tecán tenemos que actualizar lo que bien dice nuestra candidata a presidenta municipal, que tenemos que generar básicamente más escuelas, más escuelas preparatorias, más escuelas para universidad, porque Tecán vive otra realidad. En Tecán nos hicieron crecer a fuerza. En el 2010 éramos la mitad de la población, ahorita en el 2020 somos cerca de 560 mil habitantes que demandan servicios. Muchos de esas zonas que no tienen servicios, obviamente porque están en lugares irregulares. Es un tema diferente que tratar. Es cuanto. Gracias. Por ser real, en el caso de la revista La Pacifica de la Noticia, usted ha caminado por Teotihuacán. Se dice que Teotihuacán ya, en los tres años anteriores, ha progresado bastante, pero ¿cuánta mucho en eso que a mí se esté con seguridad, en el turismo también, turismo, salud? ¿Qué tanto le falta a Teotihuacán? Bueno, mira, pues yo caminando las comunidades de Teotihuacán, sí veo necesario y urgente habilitar las vías primarias. Las vías primarias están muy bien. No puede ser que nada más tengan acceso, como el Camino Mario, los turistas. Y el turismo que viene, digamos, de Pachuca, el turismo que viene de Laifa, no tenemos un buen acceso. No hay conectividad. Yo veo necesario también en Teotihuacán trabajar en los pueblos originarios. Los pueblos de los artesanos, como San Francisco, Mazapa, Santa María y San Sebastián, están en un rezado. Yo conocí a los artesanos, hice varias reuniones con ellos, caminé en la zona arqueológica junto con ellos, y les puedo decir que están en el completo abandono y olvido. Esos pueblos que están, de verdad, son preciosos, yo los invito a conocerlos, pero sí se necesita un presupuesto, un recurso especial para fomentar el turismo, que básicamente yo veo en Teotihuacán, esa es su vocación. Gracias. Margarita Caballero, de Manuela, de San Francisco, en realidad, estos 72 han sido de trabajo, pero lo que dices, en el municipio de Mazcazapa, ¿cuál es la prioridad, donde se hizo una zona rural, ese campo de campesita? ¿Cómo se va a saber tú? Bueno, mira, yo en Tamascalapa casi todo el municipio ya lo recorrí. Y te puedo comentar que igual están sus carreteras, las que atraviesa el municipio, las carreteras que serían las primarias y secundarias, están en muy mal estado. Veo en Tamascalapa una realidad muy triste, a diferencia de los otros dos municipios. Veo mucha enfermedad, veo problemas de autismo en niños, veo un rezago completamente de abandono, de abandono de, o sea, de municipio completamente. La cabecera municipal, pues obviamente siempre los alcaldes se enfocan en ellos, en los centros históricos de las cabeceras, pero yo te puedo comentar que hay poblados, un ejemplo, San Cristóbal, que es un lugar muy bonito, por su propia orografía, es muy bonito, está olvidado. También veo Presa del Rey, también está olvidado. No sé, es Tlahuaca, las pintas, sufren de agua, sufren, pero ellos sufren de una situación más triste. No hay servicios de salud, no hay servicios de salud y los pocos que hay, pues están en pésimo estado. Es un tema, yo creo que es el municipio con peor rezago y ellos tienen un índice de analfabetismo alto. El 40, perdón, el 4% de su población está completamente, pues no sabe leer y escribir y caminas por las calles principales de Mascalapasta, de la cabecera municipal, y es triste y doloroso ver a niños trabajando, recolectando basura, recolectando cosas para venderlas, en un estado, en unas condiciones de verdad que a nadie, nadie podría llegar a generar algo en su vida con ese nivel que tiene. Se ve que no tenía ni para comer ese día. Muy mal. ¿Se requerirá un hospital ahí en ese municipio? Es correcto. En ese municipio se necesita meterle dinero, se necesita un hospital. Un hospital no nada más centro de salud. Ellos me comentaban, toda la población, que si tienen una urgencia se tienen que ir a Japuzco. Y si no hay camas en la Japuzco, se tienen que ir al barquito, que el barquito es otro tema. Ese parece un hospital particular, es carísimo. Muy lejano a la realidad de las pobladores de toda la región. Sí es necesario. ¿Cuántas poblaciones son en Temazcalá? En Temazcalá tienen, aquí lo leo ahí porque son cuarenta o cuatro mil habitantes, según INEGI. ¿Y los encuentran así? Son aproximadamente, son como quince comunidades. ¿La actividad económica es de Ocala? Pues es más, su vocación es rural. Eso es rural y obviamente, pues el trabajo que la gente busca en la Ciudad de México, en Tecán, en Tizayuca, en la zona industrial de Tizayuca, mucha gente se traslada para allá. Candidata, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Mucha gente, como lo comenta en estos municipios, la visualiza como candidata a la Diputación y a veces pide cosas como si fuera para la Presidenta Municipal. Ahí es para que nos aclaren cuál es la situación. Y la segunda pregunta que tengo es, pues, ustedes del Partido del Trabajo, ¿están trabajando con el Partido del Trabajo o el Presidente Municipal, el candidato, o está independiente? Bueno, en la primera pregunta, te quiero comentar que, o más o menos te contesto la segunda. Bueno, en el Partido del Trabajo, en el partido, nosotros vamos en coalición. Acá, el candidato al Partido del Trabajo, este, no viene de mi grupo político. Ustedes saben que en Políticas es cada vez en un grupo político. Hubo un quiebre de nuestro partido. Hubo una situación triste para nosotros, como Partido del Trabajo Estado de México. Es un tema que a nosotros nos cayó por sorpresa y muchas de las candidaturas no fueron aprobadas por la Comisión Ejecutiva Estatal ni por la coordinación del Partido del Trabajo Estado de México. Un tema que todavía duele, derivado de lo que ya habíamos avanzado mis compañeros y yo en candidaturas. Yo siempre estuve proponiendo que fuéramos en alianza, en alianza, este, porque se veía que las condiciones eran idóneas para ir en alianza, que fuéramos todos, pero desgraciadamente hubo un tema delicado, delicado, antes de que salieran las candidaturas. Nos tomaron por sorpresa y, pues, de pronto fueron puestos los candidatos. No tengo el gusto de conocer el candidato del PT. Y, bueno, nosotros vemos necesario que es importante apoyar a la candidata más fuerte para que nosotros, que somos de izquierda, que somos un partido que siempre ha estado cercano a los proyectos más amplios del pueblo, pues apoyemos, sí, abiertamente a la candidata Rosy Cook de Moreno. Es eso, no es fácil, pero yo creo que tenemos que ser valientes, porque si no se divide el voto. Y dividiendo el voto gana quien nosotros creemos que no es correcto. Muchos de mis compañeros, pues sí, ha sido complicado, pero acá en política se vive en momentos, en tiempos. Y nos tocó un tiempo para el partido de trabajo difícil. Y se tienen que tomar decisiones. Nosotros trabajamos en asambleas, en reuniones privadas de nuestros compañeros del partido. Y, bueno, pues la mayoría votó para que apoyáramos a la regidora Rosy Cook. Y aquí estamos. Gracias. ¿Qué tal la aceptación de la gente? Pues sí, gente, que para mí es muy grato comentarles que después de tantos días de andar caminando, la aceptación es buena. ¿Por qué es buena? Yo soy una persona que me he criado y en la cultura del esfuerzo. Desde muy chica, mis padres, en cierto momento, y ya después mi madre, mis abuelas, mis tíos, nos enseñaron a que todo lo que tengas te lo debes de ganar. Entonces, yo empecé a hacer mi campaña. Me decían que si iba a ser un acto farabénico para inicio y arranque de campaña. No, yo no creí correcto eso, dado que el presupuesto para los diputados federales es muy poco, es el más pequeño de todos, de todos los candidatos. Por lo tanto, empezamos a caminar. Empezamos yendo a apoyar a la doctora Claudia Sherman el día primero, todos nos fuimos al Zócalo y al otro día empezamos a caminar las primeras comunidades de Temazcalapa. Empezamos con Temazcalapa Centro. La aceptación en Temazcalapa Centro no fue fácil, pero más sin el cambio nosotros tenemos el acostumbre de tocar todas las puertas, hablarles del proyecto político que encabezamos, quién soy yo, y yo personalmente digo casi a todas las amenazas principales. Y mi aceptación ha sido bueno, respetuosa. Yo a mis compañeras les he indicado que a los compañeros ciudadanos que militan en otro partido o que tienen otras preferencias, simplemente nos escuchemos y pues darle buenos días, retirarnos y decirles que la decisión la tomará la mayoría de los ciudadanos del quinto distrito y el resultado que sea, lo vamos a aceptar. Eso. ¿Una pregunta de sus propuestas legislativas? ¿Algo particular que ya se ha dado a ver? Perfecto, mira, yo las propuestas que llevo ahorita, de lo que he cambiado en el distrito, aparte de lo que yo veo que hace falta en toda nuestra región, es una, la primera propuesta es ir a apoyar el proyecto de transformación de la 4D. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque vemos los resultados en calle, pero la principal propuesta que yo tengo es que logremos traer a toda la región servicios de salud buenos, gratuitos, otra que también saquemos de pobreza, porque tenemos también pobreza extrema en el distrito, saquemos ir a buscar a esos ciudadanos para ayudarles, a contactarlos con los apoyos del bienestar, con los apoyos municipales, para sacarlos de ese resargo económico que tienen y también ir por esas familias que todavía tenemos, más o menos entre los tres municipios, tenemos más de 30 mil personas en estado de pobreza extrema. Eso quiere decir que el día de hoy no tienen para comer personas, no familias. Familias yo traigo lo que son como, según Inegi son como 6 mil familias. Entonces el proyecto mío, mío personal, es de volver al campo, buscarlos, checar, porque caminando ya a muchos de ellos los hemos identificado, pero el territorio es muy amplio. Pero si tenemos que regresar y tenderles la mano, y decirles, ¿saben qué? Este va a ser el camino. Nosotros en el Partido del Trabajo vamos a impulsar, vamos a seguir impulsando las escuelas de primera infancia, que es un proyecto de nuestro partido, que en el norte de nuestro país funciona y funciona muy bien, que se llama CEMDIS, que los niños pueden empezar su educación de primera infancia desde que nacen hasta los 5 años, que nosotros creemos que es una etapa formativa de valores y también que el niño crezca sano. Y si checamos que un bebé necesita, o es un niño con discapacidad, o tiene algún retraso, bueno, pues que analizarlo para que tenga una mejor calidad de vida. Nosotros creemos en eso y es uno de los proyectos del PT que vamos a seguir impulsando para que sea ya una realidad, no nada más en el norte del país, sino que sea en todo México. ¿Especial de su país? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Cárcara. Andrés. Independientemente de la agenda administrativa de Morena, y abriéndome del compañero, ¿cuál será la propuesta de Pati Gallino? Y otras, sabemos que los diputados no cuentan con recursos. En el cúmulo de estas demandas sociales, ¿qué va a ser, Pati, para que se hagan realidad? Bueno, pues como bien lo dices, nosotros no tenemos presupuesto, pero yo invito a la población a que seamos conscientes el día 2 de junio a votar, a votar por un proyecto. En Temazcalapa y Teotihuacán tenemos coalición completa y les pido que apoyen a mis compañeros, candidatos a presidentes municipales. En Temazcalapa al licenciado Llan Martínez, en Teotihuacán a la doctora Luz Arabia y en Tecama a nuestra compañera Rosy Wong para que efectivamente tocando las puertas la población nos pide cosas tan complicadas como apoyo para poner un negocio, como apoyo para hacer una vivienda, como apoyo para hacer una techumbre necesaria porque viven en la verdad hinchosas, viven muy mal. Entonces, si todos los ciudadanos de los tres municipios toman conciencia de la necesidad de que votemos el 5 de 5, creo yo que nosotros como diputados podemos bajar abajo en el alcalde y decirle, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer lo necesario bajar como diputado tocando las puertas necesarias. Conviene estar, en fin, enlaces, porque muchas veces son enlaces a cuestiones, pero sobre todo pues el que la alcalde no le entre y sepa del problema. Obviamente con los tres candidatos yo tengo muy buena relación y es por ello la necesidad de reflexionar el voto el día 2 de junio y que votemos no por los partidos políticos, porque en fin, la verdad, un partido político es un medio para llegar a un fin y el fin es servir a la ciudadanía. ¿Qué necesitamos? Que votemos por proyectos. Y los proyectos de los tres candidatos somos afines todos. Descuento. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pues con esto daríamos por concluida la conferencia de prensa, agradeciendo por supuesto su participación y agradeciendo a nuestra compañera la invitada federal del Distrito 5, Pati Lago. ¿Tiene mensaje para concluir ya estas transmisiones? Claro que sí. Pues primero y antes que nada agradecer a los compañeros que están en los medios, de la región, por el tiempo, y comentarles a todos los ciudadanos del Distrito, que el día 2 de junio es un día determinante, es un día que nos puede cambiar la vida a los mexicanos. Yo les pido del corazón, en serio, desde el corazón mío, para ustedes, que reflexionemos bien por quién vamos a votar, que revisemos bien a cada uno de los candidatos. Yo, que encabezo una coalición que se llama Sigamos Haciendo Historia y vamos a ir de la mano de nuestra futura presidenta de la República, junto con nuestra compañera Mariela Gutiérrez al Senado, Samuel Hernández, al Distrito Local 33, y obviamente nuestra compañera acá en Tecama, Juárez y Bong, Alan Martínez en Camasalapa, y la doctora Luz Sarabia, los invito a que reflexionen su voto, que voten por nosotros, que voten por personas de trabajo, honestas, responsables, y que ya estamos probados todos en el servicio público, pero sobre todo en la lucha social. Muchos de nosotros venimos desde una lucha en diferentes puntos de la vida, en momentos, y hemos generado empatía con nuestro electorado. No estoy cierta de que nos favorecen las encuestas, pero las encuestas no votan. Los que votan son los ciudadanos. Por lo tanto, les invito a todos y se despide de ustedes su compañera, vecina, ciudadana de los Reyes, a que está Partido de Luz. Buenas tardes. Gracias.